El sol sobre mi cama, me vuelve a despegar Y yo quiero dormir, 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 dormir Que vive en un desierto de silencio y soledad Entre mil noches y delante, este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré, pues sin nada al ver Que lo nuestro fue Abula, de un poeta, un poeta, un poeta, siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Abula, de una muchacha que siempre te amó De cuantos caras y que continuó Las madrugadas con amanecer Mi vida ya no es fina y yo no sé qué voy a hacer Robando a Dios de ti no me devuelva tu querer Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar Y tú, entre mil noches y delante, este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré, pues sin nada al ver Que lo nuestro fue Que lo nuestro fue Abula, de un poeta, un poeta, siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Abula, con la esperanza de volverte a ver Abula, de una muchacha que siempre te amó De cuantos caras y que continuó Las madrugadas con amanecer Abula, de una muchacha que siempre te amó